La ciudad de Nueva York, cuando nosotros tenemos tantos recuerdos buenos y positivos y vinimos para acá a compartir con nuestros hermanos dominicanos de Nueva York y nuestros hermanos de Puerto Rico también. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Profe los años y felicidad! ¡El conjunto que ella desea en Navidad! ¡Saludos, saludos, vengo a saludar! ¡Aloisa venimos bonitos a cantar! ¡Aquí hemos venido con el corazón! ¡Aquí hemos venido con el corazón! ¡Con música alegre, con mucho sabor! ¡Con música alegre, con mucho sabor! ¡Viva! ¡Feliz Navidad! El conjunto que ella desea en Navidad ¡Que todo pueblo, hermano, tenga felicidad! El conjunto que ella desea en Navidad ¡Que todo pueblo, hermano, tenga felicidad! ¡Epa! ¡Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña que alegre está! ¡Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosas! ¡Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosas! ¡Ay dueña de la casa, dueña del hogar! ¡Si me abre la puerta, y si me abre la puerta, me voy a marchar! Alegre el reino de la montaña de mi kawaii que alegre está Y a mis amigos de Taigon flores de la memoria de mi rosa Y a mis amigos de Taigon flores de la memoria de mi rosa ¡Ay, ya sé! Gracias a vos, amiga, por estar con nosotros. Quiero mucho con el mismito sabor de la consulta del reino. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Ay, ya sé! Que el conjunto Quisneña desea Navidad, que el todo pueblo hermano tenga felicidad. Que el conjunto Quisneña desea Navidad, que el todo pueblo hermano tenga felicidad.